Las pibitas me llaman, tamo chelo Ella lo baja y lo sube como un ascensor Ese gato hatea, tamo chelo Ella lo baja y lo sube Mami, vamos a jugar con los dos Chube y va Como un ascensor Chube y va Como un ascensor Chube y va Como un ascensor Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chupo y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Que lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chupo y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón No, mami, vamos a jugar al coloso Chube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al coloso Chube y baja y yo no te canse Chube, 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 chube Chube y baja y yo te lo rozo Chube, 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 chube Chube y baja y yo te lo rozo Mándale cumbia pa' los turros Esto va pa' los turros y la gata fina Esta noche se pican la clandestina Los quiero a todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano Los que se bancan la gira No tomo chando, me sirve el Federico Todos los pibitos fumando el rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece milico Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Ella lo baja y lo sube, tam, tam, tamo chelo Miñerito mantusi en un vento De como terminamos mejor no te cuento La gira la seguimos reina no te miento Si se copan tus amigas, tamo chelo Es que no hace palmas no vino a la fiesta Es que no hace palmas no vino a la fiesta Es que no hace palmas Tamir remix